¡Suscríbete! Visteis en el anterior episodio como descubrimos al ladrón del huevo de dragón y por fin vamos a poder estar haciendo nuevas cosas, nuevos proyectos y nuevos eventos en el servidor, así que deciros que he estado haciendo esto con Chris Green, Farfadox y Sadauna, me han estado echando un cable, sin ellos no podría hacerlo porque no tengo tiempo ahora mismo para jugar, literalmente no tengo nada de tiempo para jugar, entonces me tengo que apoyar un poco mis compañeros y los miembros de EliteCraft, que algunas veces me echan un cable o si no, literalmente no podría estar haciendo contenido y bueno, he creado esto, es un mapa, es el primer mapa que hago así y la verdad es que mola, ¿qué pone? pues pone S, barra, 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 espacio, barra, 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 ya, barra, dis, ¿vale? ya, dis, pues es como, yay, dis, how you doing? es como un saludo, ¿no? y bueno, pues nada, ya estaría, así que nada, espero que os haya gustado muchísimo este episodio de Elite, ah, que queréis saber más, que queréis, ah, que queréis que haga un episodio entero, haciendo otra cosa que no sea descubrir el huevo de dragón, vale, vale, decídmelo antes, gente, yo no tengo problema, a ver, vamos a coger por aquí algunos bloquecitos, que debería de tener, aquí tal vez, no, eso no voy a necesitar, eso tampoco es, lo siento por el desorden, Rich, por favor, nada, ni nada, voy a tener que marcarme un, 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 muy bien, pues lo que vamos a hacer ahora es cambiar esto de aquí, porque esto simplemente era para, para despistar, no quería que algunos miembros del servidor supiesen que era, aunque lo descubrieron, creo que lo descubrieron, pero bueno, para despistar un poco a la gente, esto, eran unos bloques falsos, realmente lo que estoy haciendo aquí es una imagen, eh, ahora en breve cobrará sentido, he ido por unos bloques a mi base, que por cierto, eh, mi base no está terminada, o sea, el tour que habéis visto, está sin terminar, fue un poco caótico, yo quería terminar la base, pero es que insisto, no tengo nada de tiempo, y, y nada, mi intención es terminar la base pronto, os gustaría a lo mejor que subiesen más episodios, y fuesen un poquito más, no sé, a lo mejor más, eh, no sé cómo decirlo, menos complejos, es que me es imposible hacer un vídeo haciendo toda la base, es como prácticamente imposible, bueno, esas son las antenas de la televisión, parece, no me termina de convencer mucho, vamos a hacer así, a ver cómo queda en el mapa, bueno, no está mal, y aquí, dos, dos, dos y uno, ¿cómo queda esto? Mmm, no me disgusta, eh, no me disgusta del todo, vamos a dormir, un sueñecico, vamos a poner siempre un AII, que siempre, siempre también un AII en medio de la noche, vamos a hacer así, y, ¿cómo podríamos seguir esto? Yo creo que a lo mejor directamente así, eh, y aquí a lo mejor así. Mmm, podéis cerrar la de tres, noto que aquí falta uno. Ahí falta uno, a ver cómo queda ahora. Ah, no me termina de convencer, eh, creo que le voy a poner uno más, ahí. No me termina de convencer, voy a subirlo un poquito más, voy a subir dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, a ver si ahora queda un poquito mejor, ¿cuánta diferencia estamos haciendo? Uno, dos, tres, cuatro, si yo creo que ahora va a quedar... no está mal, no está mal. Vamos a hacer ahora, yo creo que así. A ver cómo queda. Bueno, bueno, no está mal, aquí vamos a hacer tal que así, yo creo, y entonces en el centro, ¿cómo vamos a hacer? Porque va a quedar un poquito... No está mal, eh, en el centro, a ver, esto sería quitar de aquí, lo tenemos, lo estamos haciendo bien, o sea, yo estoy contento, de momento estoy satisfecho con cómo estamos llevando el dibujo. Realmente lo que estamos haciendo es nada más y nada menos que pixel art, no sé si lo conocéis, pero el pixel art es un tipo de... de arte, en el que se usan píxeles, va a quedar muy mal, ¿verdad? Eh, pues en el dibujo no queda mal, eh, no me disgusta, en el dibujo no queda nada mal, eh, no me disgusta en absoluto. Vale, pues vamos a hacer uno, dos, uno, dos, y uno, dos, ok. Y ahora va a ser, eh, aquí, uno, uno, dos, uno y uno. Vale, estoy intentando copiar lo que hay ahí al fondo, aquí es uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿vale? Yo creo que lo estamos haciendo muy bien, y lo estoy haciendo en F5, eh, poca broma. Eh, vale, eso es tan fácil como hacer. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, y uno. So far, so good. Y si esto es la primera vez que hago un mapa en modo supervivencia, y creo que no está haciendo nada de mal para ser el primero que hago. Eh, dos, dos y uno, creo de nuevo. Dos, 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 con la Speed 2 y el FOV que tengo al 100. Ya sabéis que yo juego con el FOV al 100, porque me permite ver un poquito más de rango alrededor. Es una locura, eh. Es como se distorsiona la pantalla, y además, como de lejos... Bueno, vamos a hablar al Quake Pro. Bueno, lo del Quake Pro, eh, yo creo que es una referencia al Quake, ¿no? Tiene que serlo. ¿Qué son? ¿De tres? Ah, son tres, tres, dos. Son tres, tres, dos, amigos míos. Andaba, pero queda bastante bien. Me gusta. Tres, tres. Y dos. Vale. Vamos a quitarle el Speed. Bueno, no está mal. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es... Vamos a copiar los bloques de carbón, que creo que tengo por aquí alguno. Madre mía, como he volado. Ha sido a gusto. Bloques de carbón, por favor. Ritz, dime que tienes bloques de carbón. Aquí. Ay, pues nada, chicos, me vuelvo a tener que marcar a un Goku. Vamos a ello. Pues, en efecto, aquí tenemos que redactar. Vamos a redactar con bloques de carbón, porque al final tengo un montón y no los uso. Así que, vea, los uso aquí y listo. Aquí tenemos que hacer una N. Bueno, por si no sabéis lo que estoy escribiendo, he sacado mi especial un millón de suscriptores, que prometí hace muchos años. Y había pensado en ponerle especial un millón y medio de suscriptores, pero es que no he llegado aún y no sé, creo que no era apropiado. Así que eso. Si no lo habéis visto, tenéis el link en la descripción. Es un vídeo de que estoy muy orgulloso, porque es un proyecto, pues, abrumador. La palabra es extremadamente abrumador. Al menos para mí, crear lo que he creado. Es que no os quiero hacer spoiler, no sé si lo habéis visto. De hecho, para ver el vídeo, y si no lo habéis visto, ir a verlo. Vale, ya habéis visto el tráiler, ¿no? Ahora ya habéis visto el especial un millón de suscriptores. Pues eso, he sacado mi mapa. No mi libro, no mi libro. Mi mapa. Mi mapa Sunset Dreams. Y, claro, voy a hacer una pequeña prank aquí en el servidor de JTCraft, que creo que puede molar mucho. Porque es que, tío, mirad, mirad el mapa. Sun... Sunset. ¿Cómo que es Sunset? Yo no he visto Sunset en ningún momento, pero bueno. Entonces, como iba diciendo, he lanzado, por fin, mi mapa de Sunset Dreams. Sunset Dreams, que en español sería siestecicas durante el crepúsculo. Se llama así. Entonces, creo que Sunset Dreams queda bastante mejor. No sé, lo siento. Es un mapa en español, o sea, está todo en español. Eso es algo que me costó decidir. Pero dije, mira, ¿sabes qué? Vamos a apoyar el mapmaking hispanohablante. Vamos a apoyar la comunidad hispanohablante. Mis mapas todos han sido en inglés. Entonces, venga, vamos a hacer el mejor mapa que voy a hacer nunca. Es Sunset Dreams, no voy a hacer más. No al menos en el que esté... Lo he hecho prácticamente todo yo. Obviamente he tenido ayuda de restaurante. Pero, por ejemplo, las construcciones son 90-95% mías. Todos los mobs, ítems, etc. O sea, bueno, realmente os podría hablar de cómo fue el desarrollo. Pues el desarrollo fue bastante agotador. En el punto en el que casi lo dropeo por completo el proyecto. Pero bueno, lo conseguí terminar. Y súper bien, ¿no? Súper, súper mega bien. Y os podría comentar un montón de cosas. Pero vamos, es un mapa del que estoy súper orgulloso. Y como decían, no voy a hacer nada así ya nunca más. Es un mapa para poner punto y final. Tengo ahí un par de mapas hechos. Pero son de 20 minutos de gameplay. Algún día los sacaré. Uno se llama... Mira, os lo digo. Uno se llama Calamari Desert. Algún día sacaré Calamari Desert. Y otro se... No me acuerdo el nombre. Pero lo hice con Killer. Y algún día sacaré esos mapas. Pero ya no son... Ya no es un mapazo. ¿Sabes? Porque para mí, lo siento, es tan poco feo decirlo. Pero después de tantísimos miles de horas que le he puesto a hacer el mapa. Miles de horas. O sea, me he puesto, no sé si 2.000 o 3.000 horas al proyecto. Pensad de cuánto tiempo es eso para un ser humano. Es una barbaridad. O sea, han sido 4 años de locura por completo. Y pues claro, me hace muchísima ilusión. Y ya no voy a hacer nada más así. O sea, ese es mi mejor mapa. Y ya está. Fin. ¿Cómo está la otra N? Porque creo que la otra N está mejor. Yo creo que me gusta más... Así. A ver. Sunset Dreams. Ya disponible. Me hizo bastante gracia a Ibai diciendo... Sunset Dreams. Un desafío en las islas del cielo. Me hizo mucha gracia. Creo que voy a poner... Así, ¿eh? Voy a poner así. Voy a poner así. Y aquí una B. Y bueno, pues quedará un poquito mal. Pero al menos va a quedar simétrico todo. Disponible. Estamos a punto de terminar, gente. Disponible. Vale. Se terminó lo que se daba. Vale, entonces teníamos el mapa. Y ahora es cuando empieza la prank guay. Oye, pues no queda muy bien, ¿eh? Cambiamos la I. Cambiamos la I aquí. Y ponemos aquí... Algo tal que así. No sé cómo lo veáis vosotros. Pero... Podría a lo mejor estar bien, ¿eh? Este me ha ocurrido por unas exclamaciones. Como para dar énfasis. Pero claro. Bueno, Sunset Dreams. Ya disponible. Bueno, escribimos todos muy mal en internet. Deberíamos de escribir mejor. De hecho, deciros que en Sunset Dreams hay faltas ortográficas por limitaciones de Minecraft. Que a lo mejor hay alguna que se me ha colado, ¿sabes? Pero por limitaciones de Minecraft, de cómo es el código del juego, etcétera. No podía poner algunas tildes. Muy curioso. Vale. Y entonces aquí pondríamos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y aquí vamos a poner unas exclamaciones. Me imagino. Pum, pum. Vamos a hacer así. Y vamos a hacer así. Vale, ahora sí. Hemos terminado. Yo creo que bastante bien. A ver. ¿Cómo queda? ¡Qué guay! Sunset Dreams ya disponible. Mola muchísimo, ¿no? Ay, yo creo que está muy chulo. A mí me mola. No sé si poner un... No sé si poner... Esto naranja... Vamos a dormir. Vamos a volver a poner... Ey, 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 ey. Me gustaría ver cómo es el color naranja este. Porque cada bloque tiene su color. ¿Cómo se ve esto? ¿Puede ser un buen detalle o no? Bueno. No es un mal detalle, tal vez. Para hacer una pequeña línea. El problema es que no sé si voy a tener bloques suficientes. Me da la sensación de que no. O sea, se podría hacer mucho más detallado el mapa, ¿sabéis? Pero... Tampoco tengo tanto tiempo. Bueno. ¿Os imagináis que los mobs y las entidades se viesen dentro del mapa? Sí, una locura. Vale, pues sí, sí tengo. Ok. Pues ahora la idea sería hacer un montón de copias del mapa. ¿Vale? Obviamente tengo que limpiar los cofres. Sería hacer un montón de copias del mapa. Y... Sí. Yo creo que así. Yo creo que así mejor. Porque es como... Es como si fuese el mar. De hecho, no sé cómo quede. Pero si hago algo rollo... Así. Con un giro. ¿Tengo una pala? Sí. Con un giro así. Y gira de nuevo. Y gira de nuevo. No queda nada bien. Pero si lo hiciese muy grande, quedaría como un reflejo en el agua. Y se podría hacer. Pero bueno, no tengo mucho tiempo, chicos. Simplemente quiero hacerles a algunos amigos de aquí de Elite Craft una prank. Y decirles que he sacado un mapa de cuatro años de desarrollo. O sea, poca broma. Entonces, vamos a llamar a un ayudante que creo que ya conocéis. Y vamos a empezar a hacer un montón de bases, un montón de cosas. Pero primero voy a limpiar esto de aquí y vamos a anclar el mapa. Lo voy a poner en mi base. Porque yo creo que está guay tenerlo aquí. A ver. Que queda como un cuadro, tío. Queda bien. ¿Sabes? Con las rayitas de los lados queda como un cuadro. ¿Cuántos chunks son? Pues no, no sé. Sería 128 por 128. Sí, deben de ser cuatro chunks. No, cuatro no. Ocho. Son ocho. Ocho, ocho. No, ocho no. ¿16? ¿16 en 128 entre 16? Seis. Ocho, ocho. No, ocho, ocho. O seis. Lamentable. Vale. Palos por aquí. Necesito que... Necesito que mires aquí si tengo libros. Y arcilla de color verde, arcilla de color naranja. Deberíamos de tener suficiente, creo. Algo visto por ahí ya. Sí, estoy cogiendo. Vale. Voy a hacer unos ítem frames. Y la idea es pillar un montón de mapas. Entonces me voy a tener que hacer un montón de brújulas, supongo, ¿no? ¿Cómo con brújulas? Porque quiero copiar el mapa. Quiero duplicar el mapa muchas veces. Ostras, es verdad. No me acordaba que se hacían con brújulas. Casi nunca hago mapas. Ya. Es que ¿quién hace mapas? Hago brújulas. ¿Quién? Tengo aquí. No sé dónde están. Puede ser que esté... No, no tengo brújulas, necesito. Ve haciendo unas mientras yo hago el papel. Sí. ¿Qué? ¿Crees que le molara a la gente la prank de la zanahoria gigante? Ahí en medio de la base. Yo creo que puede estar bien, ¿no? Ahí de repente una zanahoria... Yo lo que espero es que juegue en el mapa. ¿Tú lo que esperas es que juegue en el mapa? Hombre. Sí, que apoye a la comunidad. Si me pongo quisquilloso, también espero que haya gente que juegue. A ver... No, pero que ya que les dejas ahí el mapa... El detalle, ¿no? La zanahoria. Ya. Sí. 16, vale. ¿Alguien se animará a probarlo? ¿Es 16? Pues sí. Vale, entonces la idea es... Yo ahora hago un montón de mapas. Pum, 16. ¿Y ahora cómo los duplico? ¿Se hace en la mesa esta? Casi rico que sí. Sí, tienes que poner ese y un mapa vacío. Pero tiene que ser del mismo tamaño. Sí, sí, sí. Estoy aquí. Debería de consumir de tinta esto. ¿Qué opinas tú? Tendría sentido. Sí. De hecho, bastante sentido. Sí. Y la idea es coger ahora los last paints y bloquear todos estos. Porque luego los tengo que bloquear. No, ya están bloqueados. Perfecto. O sea, una vez copias un mapa bloqueado, ese mapa sigue estando bloqueado. Curioso. Bien. No, no, no. No tendría que ser así. Bueno. Bien. Siempre podéis volver al sitio y hacer uno de cero, ¿no? Te hago los libros para poder escribir en ellos. Tengo ya. Tengo ya. Y nos vamos a ir a por la primera presa. Que yo creo que va a ser Vandal. Porque estaba conectado hace un momento. Y... Tú sabes... No sé. Creo que Vandal... No juego muchos mapas, la verdad es que lo pienso. No sé si... Le molarán. Porque... Estoy yendo a la base de Vandal, ¿eh? No sé. ¿Cuál es la base de Vandal? En la base de Vandal está... En el Nether... Más seria de cero, cero. Está... Vale. Yendo hacia el Stronghold, creo. Ya me estoy imaginando que nos va a pirar. De hecho, estoy por escribir primero el libro. A ver, bueno. Vamos a escribir un libro. Yo es que tengo ganas de ver qué es. Si es un CTM, si es... A ver, a lo mejor te doy algo de información. Claro, porque para la gente... Esto lo estáis viendo el día después del trailer. Todo el mundo ya sabe todo. Pero Carlos está grabando esto conmigo un día anterior. Entonces, Carlos está ahí. Que quiero jugarlo, pero... A ver, ¿qué pasa, Carlos? ¿Quieres información? Bip. Dale, dale. Dale un poquito. Nah, nah, tranquilizate, Carlos. Tranquilizate. He estado antes con Vandal. ¿Y qué tal? Le he enseñado mi futuro proyecto. Nice. ¿En lo de los hornos? No, no, no. Un proyecto... Eh... Comunitario. En Elite Craft. Muy bien. Ya me enseñaste a mí también. Sí, sí. Pero quiero que lo veas... ¡No, eh! ¡Corre! ¡Vámonos, vámonos! ¡Lárgate! Aborte, misión, aborte, misión. ¿Por qué justo tenemos que empezar por Vandal, Rich? Yo creo que nos ha pillado, tío. ¿Por qué justo Vandal? Venga, pues, a la base de Kakitron. Vamos a la base de Kakitron, que está cerca. ¿Hasta qué coordenadas? Está aquí al lado. Es en... Te digo... Porque hay un árbol de Navidad, tío. 800 menos 300. Vale. Vale, y ya sé dónde le vamos a poner... En la zanahoria. Se la vamos a poner aquí. Va a ser la primera zanahoria de todas. Vamos a hacerla... Vamos a hacerla enterrada. Que sea un cerdo. Hombre, a un cerdo yo creo que le gustan bastante las zanahorias, ¿no? Sigue aquí tu prank. Bueno, tu... Sí, tu prank de Halloween, ¿no? Sí, sí, hay mi prank de Halloween. Bueno, la gracia, Carlos, para que sepas cómo hacer las zanahorias... Es que hay que picar para abajo y hacer que sean reales. Es decir, la zanahoria es... Metes bloques narancas hacia abajo. Vale, vale, vale. Vale, porque para que cuando la piquen... Para quitar la... La prank... Se van a fijar que... Andá. Pero si... Pero si... Sigue la zanahoria para adentro, ¿sabes? Esa es un poquito la gracia. Hay aquí... Así hay. Hacemos varios por base. Eh... Yo te diría que... Venga, podrías hacer una extra aquí, pequeñita, si quieres. O ayúdame con las hojas, mientras yo redacto. Mejor ayúdame con las hojas, es que si no vamos a... Si petamos tanto, vamos a tardar la vida. ¿Cómo lo ves así? Basiquita. Desde luego, ya me puede quedar bien. Si le haces bien las hojas... A ver, las hojas así... Medio aleatorias, ¿no? Tenemos que sacar... Eh... ¿Cómo se hace el tinte lima? ¿Con blanco o con amarillo? Yo creo que es con blanco y... Y... Tinte de verde, ¿no? Vamos a ver... Amarillo... No, amarillo no creo. Vamos a pillarle huesos a Kaki. Luego le devoró el triple. Vale. Sí, es con lima. Pues... Es que vamos a necesitar... Sí, es blanco y cactus. Es blanco y cactus. Sí. Eh... Mesa de grafiteo. No tengo justo. No problem. Aquí hay una cerca. Qué cosa más rana la base de Kaki, ¿eh? Súper desordenado. Está llena de cosas que le han hecho. Sí. Abrimos scaffoldings, tío. Eh... No, pero... Después de esta, si quieres... Vamos a otro sitio y... Sí. Y piramos. Bueno, la idea es que tengas... Ve haciéndolo tú. La idea es que tengas hojas... Y vamos poniendo mezcla de colores, ¿vale? Ah, ok. ¡Ja! Se ha matado un zombi con las Wither Roses. Vale, entonces... Vamos a poner aquí... Un mapa... De los que he puesto. A ver cómo queda. Tío, queda genial, tío. Queda súper bien. Queda súper fundido con el... Con el naranja. De hecho, desde lejos... Se ve súper chulo. Se ve como si no... Como si no hubiera un mapa. Sí, sí, sí. Brutal, brutal, brutal. Queda súper guay. Vale, y yo diría de ponerle un... Eh... Lectern. Un lectern podría estar bien. Me gustaría hacerle una dedicatoria a Kaki. Hola, Kaki. No voy a... No voy a enseñarles todas las dedicatorias en... En el vídeo. Porque... Me molaría que lo vieses en sus directos. O en sus vídeos. Eh... Porque van a ser dedicatorias únicas. Pero bueno, a Kaki... Vamos a hacerle aquí en vídeo. Y luego, a lo mejor, a otro más. Y le hacemos dos dedicatorias. Pero cada libro va a ser único. Hola, Kaki Tron. Como buen mapmaker que eres, con brutalidades de mapas como sujeto 323. ¿Lo has jugado, Carlos? Sí. ¿Sí? ¿Te gustó? Me pareció muy gracioso. Y el mapa de un creeper en casa. Tienes que protegerme, ¿eh? Me encantaron los minijuegos, por cierto. Ambos me los he pasado entero. Creo que te puede interesar mi último proyecto de Minecraft. Punto. Sunset Dreams. Un desafío en las islas flotantes. ¿Te suena esa frase? Un desafío en las islas flotantes. La dijo Ibai en el OCS. Me hizo mucha gracia. Como lo dice. Yo no expresaría mi mapa así, ¿sabes? Pero por el meme... ¿Ya está? Carlos, por favor, trabaja. Esas que son esas virgas de hojas. ¿Quieres más? Pero, pero... Pero es que esta está pocha. Pero, Rix, una zanahoria tampoco tiene tantas hojas. Pero que está pochísima. ¿Qué le has hecho? Esta... Para arriba, para arriba. Vigorosa. Una, una... Están como tristes, ¿no? Claro, están las hojas tristes. Pero hay gravedad. Eso es cierto. Pero es una... Está muy viva. Esta zanahoria. Está súper viva. Así. Así. Claro, ahora no tengo yo bloques. Pero la idea sería... Subir, ¿sabes? Ya, sin escafondia es un poco loco. Ahora vamos, tranquilo. Esto en creativo sí que se hace bien. Vale. Ahora sustituyes tú por... Por bloques limas algunos. Vale. Bueno, la de la izquierda mía tiene buena pinta. A ver qué vas haciendo tú. Vale. Un desafío en las islas flotantes. He estado cuatro años desarrollando este mapa multigénero en el que te adentrarás en un mundo único lleno de sueños. Le he puesto mucho trabajo y pasión y me haría ilusión que le dieses un tiento y me dijeses tu opinión como creador de mapas en la comunidad hispano hablante. Si alguien no ha visto o ha jugado los mapas de Kaki, tiene dos mapas viejos, pero son joyas. Lo recomiendo muchísimo. Y nada, vamos a ponerle un abrazo. Cerdo. ¿Y qué le ponemos? En vez de cerdo estúpido vamos a decirle ahí... ¡A qué nice! Cerdo estúpido. Ya está. Sí, sí. Va con cariño. Ahí está. Vale. Sign y vamos a ponerle Sunset Dreams. Vale. Pues se lo vamos a dejar en un... A ver cómo están ahora. Bueno, 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 bueno. Me gusta más. Me gusta más. Vamos a hacer así. Y vamos a hacerle esto para acá. ¡Uy! No lo he pillado. Eso está un poco raro la de atrás, ¿no? Me gustaría hacer así. ¿Tienes más lima? Sí. Pásame algo de lima. ¡Ah! Buen intento. ¡Oh! ¿Has metido? No sé cómo lo has conseguido. ¡Hacks! A ver, ¿cómo queda ahora? Bueno, bueno, bueno. Más vigorosa. Sobre todo, tú piensa que van a venir volando. Vuela alrededor. Y así la van a ver como... Se ve mucho mejor, ¿eh? Así. Es que el problema es que en esta base hay tantas cosas. Ya, lo mismo no me lo mapa nunca, ¿eh? Ehm... Y habría que dejarle un cofre. ¿Un cofre con qué? Un cofre... Pues con el libro. Porque no tengo un lectern. ¿Cómo se hacía el lectern? ¿Tú te acuerdas? El lectern es con un slab de madera. Y un libro. Vale. Y si no me equivoco es como... Tres slabs abajo, un bloque en el medio. Y... Libro... No, es un bookshelf. Es un bookshelf. Ahí está. Ah, no. Bloque abajo. Ya lo tengo, ya lo tengo. Es slab abajo, tres arriba y bookshelf en medio. Ah, bookshelf. Yes. Slabs abajo. Sí, slab abajo y tres arriba. Bastante caro, la verdad. Vale. Pues primera zanahoria terminada. Aquí tenemos el mapa Sunset Dreams ya disponible. La dedicatoria pues es esta. Hola, Cakitron. Como buen man maker, que eres... ¿Qué? Que eres un brutalidades... He puesto... He puesto un. Un brutalidades. Necesitamos un cartel que solucione esta situación. Si no, ibas a arreglarlo con un cartel. Sí. ¿No tenemos un cartel? Consigo un cartel. Lo sigo leyendo. Con brutalidades de mapas como sujetos 323 y el mapa de un creeper en casa. Me encantaron los minijuegos, por cierto. Creo que te puede interesar mi último proyecto de Minecraft. Sunset Dreams. Un desafío en las chislas flotantes. He estado cuatro años desarrollando este mapa multigénero. En el que te adentrarás en un mundo único lleno de sueños. Le he puesto mucho trabajo y pasión y me haría ilusión que le dieses un tiento y me dijeses tu opinión como creador de mapas de la comunidad hispanohablantes. Bueno, está súper mal escrito. Lo voy a poner. Hola, Caki. Hola, Caki. No he dormido casi y no sé escribir. Lo siento. Vale, vámonos a la siguiente base, Mr. Carlos Noob. Gracias por decir bien mi nombre, Rich MC. Hay que pillar mil de esos, ¿eh? Mil de esos. De hecho, vas tú a por alguno y yo voy haciendo las zanahorias. Vas a Mercilla, lecterns. Vas a mi base y haces 64 roles. No, quito, quito, Mercilla. Ahí te vas, con el hielo. Vale. Vale, me lo he imaginado mejor en mi cabeza. No está mal. Ah, y por aquí. Bueno, ya les he descubierto que no es un CTM. ¿Pero tiene algo de CTM? Pues no lo sé. ¿Tiene algo de CTM, Luis? Uy, Luis. Carlos. Luis. Perdón. Estoy dormidísimo. No he dormido nada, ¿eh? No te preocupes, Rich. ¿Ya descansas hoy? No, hoy toda la noche también despierto. Tienes que seguir dándole al mapa. Yes. Para que esté perfecto todo mañana. ¿Dónde le pongo la zanahoria? ¿Hacemos una mega zanahoria en el imperio para todos o hacemos zanahorias pequeñas para... Zanahorias pequeñas, ¿no? Sí, así pequeñitas. Venga, pues... Zanahoria para counter. Perforamos. He encontrado un cofre oculto. Me he encontrado un cofre lleno de calabazas. ¿Qué cosa más rara? Eh... Tutorial de cómo hacer una buena zanahoria. Hacemos así. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Seguimos para arriba. Speedrun. Venga, seguimos, seguimos, seguimos. Así. Aquí hacemos así. Venga, más bloques, más bloques, más bloques. Ahora hacemos 3x3. Por 3. Vale, y ahora aquí subimos uno más. Oh, y me he quedado sin terracota. ¿Tengo más? Espero que sí. Tengo más, tengo más, tengo más. Lo que menos es acá, vale. Eh... Uy, sí, unos escafundings y unos de los otros. ¿Cómo se llaman? Lecterns. Vale. Eh... Venga. Sí, lecterns ya tengo un stack. Súper bien. Las zanahorias, una vez les pillas el truco, se hacen en un plisplash, eh. Es un mítico de construcción de Build Battle. Un poco, sí. ¿Cómo me da ahí zanahoria? Pues... Vale. Eh... Zanahoria de... Chris Green. Pum. Zanahoria de... Mmm... Rusby. Pum. Zanahoria de... ¿Qué crea pasada la zanahoria de salón? Es más puntiaguda. Pero... Uf. Está un poco... Podrida, ¿no? ¿No te gusta? Mmm... Bueno. Seguro que... Era para cambiar la forma. Bueno, no pasa nada. Eh... Venga. Ahí, esa... Piensa que cada uno va a ver la suya. No van a ir a todas las bases a verlas, ¿sabes? Mmm... ¿Hasta dónde le podemos? Je vous le mapa du Ritz MC. Mmm... Sunset Dreams. Mmm... Disponivre. Hay que poner bien las tiles francesas. Mmm... Je vous le parle... Eh... Eh... Du fromage... En carote. Mmm... Oui, oui. C'est très... Esportif. C'est très... Esportif. Ya habita... Elite. Eh... Ya, ya, ya. Ah, sí está. Cha... Mmm... Sunset Dreams. No. Es... Sunset... Sunset Dreams. Acento circunflejo. Por supuesto. No lo dudes nunca. Sign and close. Ah, le. Eh... Farfa. A Farfa... Mmm... Le vamos a poner un ítem frame. ¿Dónde están mis ítem frames? ¿Me ha dejado una shulker ahí? ¿En algún sitio? No sé, hay muchas aquí. Mmm... No. No sé dónde están mis... Ítem frames. Bueno, no se he podido gastar ya. Ah, están aquí. No se encontraba. Vale. Vamos a hacer eso. Y la de... Counter, que ya está. Tío, me gustan más las mías, Cracks. Tú ya sé, eh. Tienes que aprender... Mira, cuando termines este vídeo, tienes que aprender a hacer zanahorias gigantes. Sí, la verdad es que... Vale, pues... Tenemos un montón hechas. A las siguientes bases, ¿no? Bueno, pues estamos por aquí en la base de Kaumaru. Fijaros. Y ha hecho una zanahoria gigante, Carlos. Bueno, le he puesto por aquí ya el cartelito. Le he dejado... Esperate, ¿esto está puesto en el último? Sí, está puesto en el último. He dejado una dedicatoria ahí a... Bueno, la dedicatoria a un mensaje custom a Kao. También tenemos otra zanahoria por aquí por donde Killer Creeper. A este hombre le he dejado un... Un mensaje de biblia. Espero que no se cabre conmigo porque son... Como diez páginas. Y... Eh... Os voy a llevar a donde... Bobbycraft, Lilycross, Gona y Lu. Así que... Vamos del tirón allí. Aquí está la base de Lily. Eh... Con otra zanahoria. Y por aquí debería estar la base de Bobby. Que no me van a llegar los cohetes. Pero quiero ir rápido. Ah... Ahí se puede ver. Creo que ha quedado una buena zanahoria aquí. ¡Pumba! Cartelito para acá. Yo creo que está guay lo de... Shards of Dreams ya disponible. Yo espero que... Que alguno de estos chicos lo... Lo pruebe. Me haría... Me haría ilusión que pruebasen el mapa. Y nada, vamos a la base de Gona y Lu. Que... Que están igual. Tienen zanahorias gigantes. Han salido un montón de zanahorias gigantes por todo el servidor. Esta es la base de Lu. Como veis con aquí zanahoria gigante. Con su mensajito. De Shards of Dreams. Madre mía. Parecemos dos spammers, Carlos. Bueno. Un poco... Un poco dura la vida del spammer, ¿no? ¿No has hecho spam alguna vez, Rich? No, pero Carlos, spammer y el spammer MC suena bastante bien, ¿no? Suena poderoso. Menudo dúo. Ah, nada. Por aquí un poquito más de spam para Gona. Y nada, ¿qué nos falta? Vandal y Tonacho, ¿no, Carlos? Sí. Venga, pues yo hago la de Vandal, que va a ser una zanahoria especial. Y tú haces la de Tonacho. Muy bien, pues por aquí he escrito un mensajito para Tonachin. Lo voy a leer. Hola, mago de la Redstone. Quería decirte que en Minecraft hay otro tipo de magia. Está la magia roja que hace Tonachofis III y la magia negra que hacen Killedy Ridge. Me haría mucha ilusión que probases en mi nuevo mapa Sunset Dreams. Es un desafío survival con toques de puzzle y aventura en más de 25 islas con más de 200 ítems customizados. Hay una barbaridad de magia negra detrás y necesitarás llevar mucha magia si quieres completar el mapa. No es que sea muy difícil, pero si rusheas no llevarás buen equipamiento y no lo recomiendo. Es mejor explorar con calma. En definitiva, ojalá lo probarás Tonacho. Un abrazo y ya me dirás si te llama o no. ¿Qué te parece, Carlos? ¿Has escuchado información VIP? VIP. Muy VIP. Muy VIP. Cientos de ítems personalizados. Madre mía, eh. Se me ha ido la pieza, tío. Ya me estoy imaginando los nombres. Te lo digo, eh. Ah, ¿sí? Venga. Si aciertas un nombre, te... yo qué sé, te doy 100 pavos. Jenga. Tres, dos, uno. Dispala. Déjame pensar. Déjame pensar. No, tío, porque si no, entonces me lo harías. Diez segundos más. Nueve. Ocho. Siete. Seis. ¿Cómo? Seré prohibido hipnótico. Digo, pero eso es su trampada. Te digo uno que no se ha spoileado por Twitter. Ha ido corriendo a Twitter por hacer la troleada. Dame 100 pavos por la broma de Malgus. Pues venga. ¿Qué troles? Botas eléctricas. Casi. Botas supersónicas. Casi, casi. Casi se lleva la paga aquí, Carlos. Sabía que había unas botas, unas botas y, claro. Bueno. Muchas gracias, Carlos, por echarme un cable a hacer las zanahorías. Creo que han quedado muy guays. De manera que tengas ganas de jugar el mapa, si los llegas a probar e incluso completar, dime qué te parece cuando termines. Coméntame algo. Mañana tengo que... O sea, no puedo estar justo a la hora en la que sale Rich porque tengo que hacer unas cosas de clase. Pero en cuanto acabe, vengo a la habitación, lo descargo y le doy caña. A ver si te va bien. ¿Tienes un PC así decente? Sí, sí, sí. ¿Te va a Minecraft a 60 FPS? Perdón. Sí, ahora me va a 200. Te puedo dar un consejazo brutal. Descarga ya la 1.12.2 y así mañana no tienes que esperar. Ojo. Ojo, ¿eh? ¿Y cuánto ocupa el mapa? Creo que son como 170 megas o algo así. Pensé que ibas a decir. No, hombre. 1.12.2. 3. 1.12.2. 1.12.2. Muy bien. Pues nada, creo que han quedado muy bien los mapitas estos. Y nada, nos vemos en el siguiente clip despidiéndonos. Pero aquí nos despedimos de Carlos. Así que ya nos contarás, Carlos. Venga. Un saludo, chicos. Y chicas. Chao, chao. Bueno, chicos. Pues ha pasado bastantes horas desde el anterior clip. Tengo aquí los materiales para hacer la última zanahoria de este episodio. Bueno, he sacado ya el mapa. ¿Vale? Ya tenéis en el especial un millón de suscriptores que prometí hace mucho tiempo que haría. Y la verdad es que creo que un proyecto de más de 2.000 horas de trabajo cumple con un millón de suscriptores. Creo que son... No sé, creo que está bien. ¿Sabes? Es como si sacase un proyecto de 20 horas, pues sería como muy cutre un vídeo de 2 minutos, ¿sabes? De que me he llevado 20 minutos a hacerlo. Pues no me molaría. Pero, claro, pensar que llevo 4 años haciéndolo, pues para celebrar un millón de suscriptores es muy tocho. Entonces, estoy aquí en casa de Vandal y no sé si os lo podré poner o no. Si no os lo pongo no pasa nada, os lo cuento. Pero, ayer, aquí, a Vandal le dije que le crecería una zanahoria. Si no me equivoco, creo que era por aquí. A ver si encuentro... Aquí, justo aquí. Y le tiró una zanahoria de oro. Entonces, se ve una referencia a que mañana aquí le iba a aparecer una zanahoria gigante de oro. Entonces, si la vamos a hacer, va a ser la última zanahoria que vamos a hacer en este vídeo. Yo creo que está bastante guay la prank de las zanahorias gigantes. Porque, claro, tiene lore del mapa, pero es que si no tuviese nada de lore también es gracioso. Es como, tío, de repente me aparece una mega zanahoria en medio de la base. Y, no sé, a mí al menos me causa gracia. Sea como sea, deciros que muchas gracias a los que ya estáis descargando el mapa. Lo siento si hay algún pequeño error. De momento solo he visto uno y me han pasado un montón por Twitter, pero no son errores. Simplemente deciros que si probáis el mapa, lo jugáis con mucha calma y que leáis. He visto mucha gente que se ha quedado atascada y es por no leer. ¿De acuerdo? Entonces, hay que leer todo, jugar un poquito con calma. Joder, tío, qué rápido. Hago unas zanahorias, de verdad. Soy un as haciendo zanahorias. Vale, vamos a hacer así. Vamos a hacer así, así. Y venga, así. Fuera. Y esto va a ser así. Vale. Venga. Y vamos a hacer por aquí así. Dos. Y uno. Y así. Y vamos a poner por aquí así. Yo creo que a Vandal le va a gustar esta prank. O sea, yo me imagino a Vandal abriendo streaming el próximo día que haga directo de Itacraft. Y yo creo que le va a hacer gracia la zanahoria. Tengo muchas ganas de que reaccione Vandal a la zanahoria gigante. Porque además es que es eso. Viene con el lore de que le hice la gracia esa de tirarle una zanahoria de oro. Pero el ítem. Le tiré una zanahoria de oro. Y le dije... Mañana crecerá. Y claro. Ahora está aquí. Y no sé. Me parece guay. No sé si ponerle... Este otro color. No está mal, ¿eh? No está mal del todo. Así. Y así. Y aquí hacer algo tal que así. Y ya estaría. Pues nada, chicos. Deciros eso. Tenéis en la descripción el link de descarga de Sunset Dreams. Es un proyecto que he dedicado, pues eso, 2200 horas, 2500, no sé cuánto, demasiadas horas. Vamos a poner esto por aquí. Pumba. Y vamos a poner eso ahí. Y esto aquí. Y le he hecho una dedicación. Vamos a leerla para terminar. Hola, Vandal. Llevo cuatro años trabajando en un proyecto. Y por fin lo he sacado. Sunset Dreams es un mapa de aventura, de exploración de hitos locos y de mucha diversión. Conociéndote, sé que te gustará mi mapa luna de... Mi libro de Sunset Dreams. Por cierto, te desafío a encontrar la legendaria zanahoria de oro si es que juegas el mapa. Un abrazo, Vandal. Pásalo bien en Elite Craft. Y nada, simplemente le quería dejar una pequeña dedicatoria que se lo he hecho a muchos jugadores. No a todos, porque tampoco puede estar haciendo zanahorias everywhere. Pero yo creo que muy guay. Yo creo que muy chulo. Así que nada, este episodio se termina por aquí. Hemos hecho un montón de zanahorias por todas partes. Fijaros que aquí en Imperio 51 hay una por aquí, otra por acá, otra por ahí, otra por ahí. O sea, se ha llenado el servidor de zanahorias. Esta de Counter mola mucho, ¿eh? Esta de Counter me encanta. No sé, me parece que le salió muy buena forma. ¡Ah, sí! Hay que dejarle el mapa, hay que dejarle el mapa. Pues nada, nos vemos en el próximo episodio de Elite Craft. A ver si hago ya por fin naranja de arañas. O si no, estaremos avanzando en una de las salas nuevas de la base. Y recordad que por encima hay que tener el juicio con Tonacho. Que bueno, le va a caer una que lo va a recordar el resto de su vida. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo. Descargaros el mapa de Sunset Dreams jugando. Yo creo que os puede parecer una experiencia muy chula. Ya me diréis. Y nos vemos. ¡Adiós! ¡Pobre perro! Vandal lo tiene ahí para jugar con él. ¡Uy, uy! ¡Perdón, Vandal! ¡Perdón! 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 ¡Perdón!